Hola, ¿cómo están? Estamos en el municipio de Tocayma y hoy quiero que conozca a dos mujeres berracas, emprendedoras, colombianas, que tienen un gran proyecto, Banca Emprendeche. Nuestro emprendimiento se origina porque habíamos trabajado más de 10 años con Diana en el sector financiero. A partir de ahí vimos la falencia que el sector financiero tiene hacia aquellas personas que necesitan créditos pequeños para arrancar sus emprendimientos en las empresas de multinivel. En APS encontramos una capacitación para la Fintech, especializada en Fintech. La capacitación la dio una de las asesoras de la superintendencia financiera y fue supremamente enriquecedor tener esta capacitación. También tuvimos capacitaciones de programación, también tuvimos capacitaciones de marketing digital y todos estos cursos gratuitos. Cuando encontramos APSCO para nosotros fue un generador, un gestante para poder poner nuestra idea a funcionar, nos dieron los pasos, los prototipos, cómo debíamos hacer las encuestas, cómo debíamos llegar a nuestra población, qué era realmente lo que teníamos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Parte de la capacitación que tuvimos en APSCO, especializada en Fintech, nos permitió orientar nuestra empresa, nuestro proyecto de emprendimiento tecnológico en la ruta de Fintech. Ese fue el primer gran paso que tuvimos en esta capacitación. El objetivo de APSCO es impactar toda la población de mercadeo multinivel para toda Latinoamérica, llegar a todos los países. Vamos a arrancar por toda la población de Cundinamarca, todo lo que es Colombia y en próximos años estar pisando diferentes países y ser una de las primicias o las primeras compañías tecnológicas en Colombia que logre estar en diferentes países a nivel latinoamericano.